Bienvenidos vecinos y vecinas, damas y caballeros, a esta revancha titulada ¡Soyateando! Así es, así es. Síganse en las redes sociales como ¡Soyateando! Soyateando en TikTok, soyateando en Instagram, soyateando en todos los lados. Síganos por ahí para que vean el gran contenido que les tenemos. Luego viene aquí, se suscribe, suscríbase, active la campanita, comente del like porque es gratis y nos ayuda a seguir creciendo. ¡Claro que sí, claro que sí! Estamos disfrutando hoy de una reacción muy, muy energética y muy como que dulce porque bueno, aquí tengo un dulce que me encanta, que en toda mi infancia me lo vivía chupando, ¿podrías? Sí, claro, claro. La chupaba porque es una lengua, es una especie de lengua que se llama Candy Run. ¡Oh, qué! Y definitivamente se chupa muy bien. Pero bueno, esto no sería posible sin la mejor tienda de dulces actualmente. Mira, se está abriendo creo ya, me está pidiendo que la chupe, bueno. No sería posible sin la mejor tienda actualmente de RD, de dulces y demás. Goloso Market, mi gente. Goloso Market, la gente más dura que hay, si usted lo que quiere es comer dulce y chuchería, en pila de vainas bacanas, señores, que uno tenía mucho que uno veía. Ahí usted ve fandango, bolita de fuego, una lengüita que son agridulces, chubi, señora y chubi. La gente mía tiene que saber que los chubi, por Dios. Y está en pedidos ya, señora. Así que ya saben, entren a pedidos ya y busquen Goloso Market, porque tiene todos los dulces que usted necesita, señora. Así que ya saben. Señores, si hoy estamos aquí reunidos nuevamente, yo con mi mismo poloché, pero es otro día. Es otro día. La intención era ponerle la misma ropa, pero este. Hubo un fallo. Pero no le pare. Es yo. Él tampoco tiene la misma. Esa es cosa que pasa. Prohibido. Exacto. Siempre lo ha habido de fe también destacándonos como de eso. Señores, vamos ahora con una reacción muy, muy interesante de un cantante que nosotros hace muchos años lo seguimos, especialmente Gregory y yo, y hemos visto que decidió entrar a Voice Chile y le hemos dado seguimiento, porque sabemos cómo es The Voice. Y precisamente pusieron un huevo gigantesco. ¡Qué huevo! No sé cómo llamarle a eso, porque ellos excedieron ese término de huevo. O sea, eso es un meteorito lo que ellos pusieron ahí. Y genera más impotencia saber que está pasando con un The Voice internacional, The Voice Chile, ¿no? Sí. Concha. No, pero que el de aquí internacional para los de Chile, o sea que es lo que mostró. Bueno, exacto, pero que oye. Pero concha, es como quiera. Es una injusticia totalmente. Y nosotros vamos a ver, a tratar de encontrar razones o a molestarnos más en esta reacción de cómo rayo Pablo Alarcón perdió estos años. No, porque él no lo perdió. Bueno, no sé ya ni qué decir. ¿Qué hizo The Voice para sacarlo? Es así a la clara todavía. Es increíble, increíble. ¿Qué fue? Entonces vamos a iniciar, señores, vamos a ver, ¿verdad? ¿Cuáles son las razones que The Voice... Se inventó para sacar a Alarcón... Un gran tema del bookie de Marco Antonio Solís. La canción se llama Invéntame. Invéntame. Está muy alto ya. Está bien. Está nítido. Está nítido. Perfecto. Muchas gracias. The Voice Chile. The Voice Chile. Wow, es radio. Wow, qué movie. Tu emisora. Vamos allá. Vamos allá, ya repito. Huevo Chile. Vamos allá. Huevo Chile. Oye, pero un intro. Bien de todo, de intro. Se fueron como a nivel de las reglas clásicas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí. Vamos allá. Eso es. Ahí en el inicio del falsete hubo... En el arranque. En el arranque hubo una cosita por el tubo. No te ayude, pero un poquito de afinación ahí. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver. Raro, ¿verdad? Porque yo casi no oigo a Alarcón. Rarísimo. Yo no oigo a Alarcón desafinando. Tengo mucho que ir dando Alarcón y yo no lo oigo desafinando. Él se presentía el mal que le querían hacer. Vamos. Vamos. Vamos a seguir ahí, mimito. Como son dos participantes, vamos a hacer pausas bien precisas. Seguimos. Te fuiste bien. Dejaste en mis brazos. Oye, súper preciso como siempre Alarcón en la afinación. Y con esa presencia en la voz de él. Demasiado duro. Durísimo. Sí, sí. Mucha presencia en esa voz de Alarcón. Seguimos. Eso. Ese pan es duro, loco. Porque él tiene una virtud que no la tiene todo el mundo. Pocos cantantes he visto con esa virtud que es así como la tiene también Luis Miguel. Ah, tú sabes. Que son estos cantantes que están cantando, vamos a decir, en tonalidades medias, no tan altas. Y pueden dejar esa voz como con ese brillo, esos armónicos. A la vez también como con ese empuje hacia adelante. Esa potencia, esa presencia y esos armónicos graves. O sea, una voz totalmente completa. Un control total. Perdón. Hay personas que pueden matizar ahí, pero la voz se le escucha bien pequeñita. Sí, adelgaza la voz. Pero es una voz completa. O sea, te está dando todo en uno, sin quitarte de un lado, para ponerle al otro. Todo en uno. Un completo, un completo. Ahora, una pregunta. ¿No es Luis Fonse que está ahí de jurado? Ese es Beto Cueva, loco. Oye, pero lo vi así de reojo, Fonsey, loco. Beto Cueva, pero sin la ley. Como que el peinadito. Sí, loco. Sí, sí, sí. Vamos allá con Alar. Dale. Let's go. Un poquito soya, eh. Y eso estaba suavecito, pero mira con qué fuerza. Y con los ojos, loco, acentuando. Sí, 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 sí. ¿Qué fue? Vamos allá. Con la Robert Greene ahí con los ojos. Seguimos allá. Sí, sí, son del mismo coro. Vamos al coro. Vamos allá. Ya no me mandes decir que no me quieres perder. Ahora ya es muy tarde. ¡Ay, mi madre! Señores, precisión. Precisión en las notas. ¿Ves lo que le decía ahorita de la afinación? El pana no desafine. El pana es ahí. O sea, afinadito. Precisión en las notas. O sea, como dice Gregory, presencia. Como que se le nota la madurez vocal. Una madurez vocal que tiene tremendísima. Y su seguridad también le está como expresando bien con su lenguaje corporal, ¿no? Sí. O sea, como que dando esa seguridad total. Se le nota, se le nota. ¡No te he inventado! No, no. Si quieres volverme a ver, invéntame. Yo obligé al día que te amé. Vamos a seguir. Como yo. Construye con sus años mi existir. ¿Qué es eso esto? Dios mío. El tipo está puerto. ¿Oyeron ese piano ahí abajo? Ustedes están oyendo ese piano. ¿Estás oíste ese piano allá abajo? Si usted no escucha el piano, devuélvalo un chin. Devuélvalo un chin-chin. Y oiga el piano. Yo se lo pongo. Vamos, vamos, vamos. Sí, devuélvalo un poquito. Devuélvalo. Señores, ahora, ahora. Hacer la salvedad de que el piano está desafinado. Pablo Alarcón tiene in-ears puestos. Unos in-ears puestos, que son los monitores personales. Los monitores personales, que uno lo tiene en las entrañas del oído ahí. Sí. Entonces, uno por ahí oye, por ejemplo, ese tipo de, uno por lo regular pide ese tipo de instrumentos. Guitarra, piano. La guitarra, uno pide por ahí, obviamente la batería no. Tal vez un poquito si uno quiere, pero básicamente se piden ese tipo de instrumentos. O sea, que él está escuchando ese piano desafinado ahí en el oído. Y el pana está afinadito como quiera. O sea, ponlo, síguelo ponlo. Ahora, síguelo poniendo, Pablo, porque cualquiera se equivoca. Nadie es perfecto. A lo mejor el pianista tiró. Vamos a ver. Y eso hay que destacar. Tiró esa línea completa. No, vamos a ver. Pero todavía, falta más. Dios mío. Mínimo. Mínimo. Oye, oye. Una cosa es fallar una o dos notas en el piano. ¿Qué nos quedase? Es así. No, no es quedándose, señores. Es como dándole a la mano. Como que él llevó al hijo, él llevó al hijo, hoy era el día de traer a los niños al trabajo, y él se puso a coger el celular y el niño cogió el piano. Toquen ustedes, toquen ustedes, toquen ustedes. Y empezó a darle. Un niño tocaría el piano mejor que lo que sonó ahí. Eso fue un gato. Pero lo que. Eso fue un gato. Que le caminó por arriba. Eso fue un gato. Un gato. Paco, paco, paco. Eso es nosotros relajando, señores. Pero la realidad es, hay que decirlo, señores. Eso, sin querer, no fue, señores. Y destacar el talento de Larcón, que a pesar del huevo. Del piano. El sillón afinaíto, tú me entiendes. Qué huevo, señor. Eso es lo que me quilla. Eso es un huevo. Que no fue un huevo. Eso es un huevo, señor. Porque el piano, eso, eso fue a propósito. Ahora, la realidad cuál es, exacto, diga. Que fue a propósito, ¿sabes por qué? Porque normalmente, como nosotros estamos cansados de decir, en este tipo de concurso tienen a sus ganadores o la gente que den mayor rating por X o por Y. No voy a hablar de eso ahora mismo. Pero, si usted quiere que gane uno y el contrincante es demasiado fuerte para que se note lo menos posible, que es lo mejor. Mira, pianita, tira dos teclas mal y espera que él desafine. Pero como Larcón no desafinó, el pianita siguió ahí hasta que Larcón desafinara. Y no desafinó. Porque es que la gente dirá, pero ustedes no saben si fue sin querer. Es que no hay forma de que eso sea sin querer. Señores. ¿Y a qué pianita es que invitan a The Voice Chile? Mira. Y que si le voy a... No, que me da pena decirlo. Pero eso pareció un boicot. Sí, pareció un boicot. Porque es que la única forma en que tú puedes hacerlo fallar es haciendo eso. Y ni así lo pudieron hacer fallar. O sea, y que si lo hacen, tú me entiendes. Porque por ejemplo, yo he notado casos, como aquí, o sea, lo tengo que decir, que hubieron presentaciones con algunos compañeros míos que por temas hasta del mismo cantante, la banda X, ellos se paraban, vamos a grabar de nuevo. Porque eso es grabado. Bueno, exacto, pero que, óyeme, o sea, no se explica. Y que por ejemplo, tú estás tocando un instrumento y vamos a ver si estás tocando el piano y tú sientes que estás, que se te va, que se te va la partitura, se te van los acordes, tú te das cuenta rápido, porque en The Voice lo que hay son profesionales, casi siempre los mejores de los países, tú te das cuenta y tú lo que haces es que, deja de tocar el instrumento. Loco. Tú no vas a seguir y que así. Señores, tenemos demasiado, nosotros nos vamos improvisando aquí en la música. Claro que no. Tenemos demasiados años en la música. Aquí nadie está inventando. Eso fue un boicot, eso fue a la clara. Un pianista profesional, ¿no se puede equivocar tanto? No, un tramo entero. Es que eso no fue una equivocación, eso es pisando el piano con los pies, parece que él se le subió arriba a fuego con los pies. Sí, 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 está cabrón. Coño, él se le sentó full. No, 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 a mí no me hable de eso. No, no. Yo no tengo mil años estudiando esta vaina para que me salten y digan que eso fue. No, es que sin querer no fue. No, es que no siquiera fue un fallito. Vamos a seguir escuchando a la cosa, muchachos. A ver qué más pasó aquí. Y dale como a mí un beso a él, a ver si se te eriza igual la piel. Oye, oye esa voz. Oye, espera, oye, oíganle la voz y afinar, o sea. Y gente de zona, loco. No, no. Y oigan una cosa mínimo, mínimo, mínimo. Yuri, gente de zona. Cami y Beto son sordos también. Exacto. Porque los coach, ellos mismos, ellos como cantantes que son y que yo entiendo que se respetan y que yo sé que saben de lo suyo porque Yuri no está inventando. Tienen mucho maño que nosotros. Beto también. Gente de zona son duro también. Y Cami que incluso era participante en el 2018 que canta muy bien. Dice que ellos no se dieron cuenta del piano y ninguno hizo. Ey, 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 ey. No le enfocaron. ¿Y qué es lo que están haciendo? Gente de zona ríéndose, loco. Y ellos. No, pero después, o sea, mientras tuvo el piano desafinado, no le enfocaban a ellos. Fíjense. Exacto. Todo el tiempo fue a toma del alcohol. Señores. Qué batalla. Señores. Qué detalle. Ustedes no saben, eh, que pueden editar y poner una cara bonita a los jurados. Sí, señor. ¿Cuántas veces lo han hecho aquí eso? Aquí ponen a Mil y a la misma parte volteándose. Ajá. Sí, loco, loco. Conmigo lo hicieron en mi audición así. Pusieron una parte, o sea, yo como haciendo una estrofa, que no, o sea, pueden editar eso sin problema. Sí, que lo editan. Bueno, claro. Pueden poner la cara de los jurados en una participación de lo máximo del mundo. Ajá. Así. O, vuelvo y repito, ya la primera vez que yo lo escuché, yo me enfoqué en la voz. Yo no escuché tanto el piano, sinceridad. Yo me enfoqué. Fue tanto en la voz que yo no me di cuenta en el piano. Yo me fijé en el piano cuando tú me dijiste. Yo en realidad. Yo fui a chequearme ese piano y yo dije, fue, está. Cuando lo escuché, yo cuando lo escuché que él entró en el coro, yo pensé que había sido al halcón. Porque yo lo estaba oyendo y oigo, mierda, pero eso se oyó como raro. Cosa a la que no acostumbra el halcón. Y yo, ¿y qué es lo que pasa? Y cuando me concentro un poquito más, oigo al pianista vuelto loco. Sí, porque tú sabes que hay algunos pianistas, hay algunos pianistas que como que hacen ciertas decoraciones a veces con las naciones, pero... Vaya decoración. Eso fue una decoración. Vaya decoración. Esa fue una decoración de carabelas y vísceras. No, porque hay par de músicos que inventan y como que se inspiran, pero no así. Bueno, mire, si usted se puso inventado un músico que seguro tiene maño que yo. No así. Huevo, huevazo. Bárbaro. Cartón de huevo, seguimos. Inventame, inventa lo que un día pudimos ser. Ya no me maldece. ¡Bárbaro! Dios mío, loco. Ya, vamos a disfrutar algo. Es lo que te decía, loco. Esa particularidad, ese empuje en la voz, loco. Con esos armónicos graves, como hace Fonsi, como hace Luis Miguel, que te dan eso agudo, pero sin perder como la redondez de la voz. Oye, que él utiliza toda la máscara, loco, aquí para cantar. Tú ves que gente así, como Luis Miguel, el mismo Robert Greene, que dijo Fauling, a la hora de cantar y dar notas de media para arriba, tú ves que le cambia hasta los ojos y hincha en la nariz de todo, porque es que están usando la cara entera para cantar. Y que se nota que está usando una técnica adecuada. Y esa gente que cantan así normalmente, tienen ese bozarrón, loco. Claro. Esa es donde la gente que tú escuchas de ella y te quedas como que, ¡ay, Dios mío! Sí, que es más fuerte que escucharle incluso por la misma bocina. Y tele. O sea, una vaina más. Seguimos. Vamos allá. No, 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 no. ¿Para qué para ganarle a Pablo Larcón? Oye, tú tienes que tapar tío en mil pedazos cantando, loco. Dale pa' acá, que la historia de que tú vengas de Chile es interesante aquí. Exacto. ¡Dios mío! Nosotros te damos vain aquí. Oye. Ah, bueno, sí, porque aquí hay que... Mi primera garra, pero qué garra tan... No, no. La mejor garra. La mejor garra. ¿Entiendes? Pablo, mira, si le das pa' acá te va a ir bien. Tú vienes aquí y tú dices, soy de Chile. Escogí un pila trote en República Dominicana. Aquí te acogemos. Dormí en la calle para audicionar ya. Ganaste, brother. Para final, loco. Ganaste. Ah, sí, tienes que pasar hambre. Vamos allá. Seguimos. Dios mío. Oye, y ella sabía quién iba a elegir. Porque estaba llorando. Ella sabía quién iba a elegir y ella no se pudo contener ante la magistral interpretación que está haciendo Pablo ahora mismo. Vamos. Dios mío. Dale ahí, dale ahí mismo, Juy. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Señores, porque es que eso está a otro nivel. Como diantra, tú puedes estar en una nota, porque eso está agudo, y esa voz no está delgada. Por el lengua, el Tomás. Oye, oye, a lo Luis Miguel. A lo Luis Miguel. Hay que replicar eso de Faulín, dale pa' acá, que no tiene trabajo. Yo te consigo algo. Dale pa' acá, bro. Dale pa' acá, te hacemos el coro. Lo que sea, ¿me entiendes? Dale pa' acá. Ya pa' acá, mi hermano, pa' que nos den pa' los trucos. Sí, loco. Vamos allá. Loco, mira, él va a llorar, viviéndose la canción. Lo que un día pudimos ser, inventame, inventame, lo que un día. Va, 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 va. Va, 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 va. Loco, pero es que, mira, eso fue una presentación de final en un knockout. Magistral, claro, loco. De final en un knockout, y no cualquier final, ¿eh? Y con una canción idónea. O sea, un intérprete idóneo con una canción idónea. No, y tomen en cuenta qué canción fue la que... Señores, esa canción es tranquila, es alta, parece bajita, pero explotó como... Yo nunca había disfrutado esa canción. Esa canción es tranquila. Hasta hoy. Hasta hoy. Exacto. ayer aquí va a terminar que hizo lo que tienen que hacer la mayoría de los que están en the voice explotar la canción bueno vamos a ir al otro me enamoré de la canción para que yurid ratrero que lo sacaste de tu equipo y seleccionó a otro muerto viejo se lo hizo también cantaron una bachata verdad que también la ganó la batalla una salsa fue una salsa la canción de beto cueva en salsa un disparate nada más de tuve una canción que tú sabes que no peguen salsa como tú la ponen oye como tú pongas un requisito que hay una canción de los jurados señores mire nosotros queríamos reaccionar en este mismo vídeo queremos reaccionar también al contrincante al contrincante de los knockouts pero vamos a grabar otro vídeo y lo hemos subido después de este de una vez de una vez lo vamos a subir para que usted vea la diferencia cuál fue el que le ganó cuál fue el que le ganó es mayor yo quiero ver yo quiero ver que ustedes vean lo que dijo yuri pónganlo vamos a ver sean ustedes los jueces tronco intérprete vamos a reaccionar ahora al otro vídeo al otro muchacho que no tenemos nada en contra de él el muchacho tiene talento pero vamos a ver la opinión y vamos a comparar las participaciones bien así que vayas a ver otro vídeo esta fue la reacción de pablo alarcón el abuso con el fraude más grande el fraude desde chile contó y desafinarle un instrumento un participante descarado se pasaron durísimo pero si lo dudan vean la otra reacción aquí en soy atento soy atento